El borrión le quitó la casa al hornero Una ave de rapiña fijoteaba un cordero La lechuza se prendió de los ojitos De una rana chiquitita y de un sapito Todas las abejas y todas las ovejas Fueron masacradas por la gran araña Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado Masticando mariposas de los pantanos ¡Ay! ¿Qué vida es esta? Dijo un cazador Salieron a matarse todos los animales Un pavo real perdió todas sus plumas En una sangrienta encrucijada de plumas La calandria fue atrapada por la serpiente Los conejos pisoteados por el elefante La llena cantaba una triste canción Las hormigas bailaban sobre las iguanas El caimán se comió al pajarito Él le limpiaba los dientes con su piquito ¡Ay! ¿Qué vida es esta? Dijo un cazador Salieron a matarse todos los animales La chave y州 La chave y州 Dijo un cazador Gracias por ver el video Gracias por ver el video